¡Suscríbete al canal! Y me di cuenta que en Casa Afro había un grupo de danzas folclóricas, que era lo que yo venía haciendo desde mi región, y me animé, me invitó un primo, me animé, bajé a Casa Afro a observar qué hacían, y me quedé, y aquí estoy todavía, desde el 2004. Bueno, era algo que yo venía realizando desde mi pueblo, desde los 8 años, allá fui reina de la Chirimía dos veces, y cuando me vine a estudiar acá, pues me sentía como incompleta, porque era una actividad que realizaba todos los días, solo descansaba los fines de semana, incluso me subí de peso, y bueno, muchas veces como que el metabolismo empezó como a cambiar. Y con un amigo que se iba a audicionar en el grupo en Casa Afro, fue que me di cuenta pues como del grupo, de cómo funcionaba, y después me convertí en coreógrafa, y así, ahí me he ido desarrollando. Baila, 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 baila. ¿Qué me enamoro de la danza? En mi casa son cunas de bailadores y cantadores. Por el lado de mi mamá fue bailadora, y mi abuela es cantadora de alabajos. Entonces las dos pertenecían al mismo grupo, que era mi maestra Madolia de Diego. de cuando se hacían bailes de arrullo, a mí me llevaban, y al niño que arrullaban era a mí. Entonces, desde allí, desde allí me fui enamorando de todo ese cuento, de todo ese cuento me fui enamorando, porque siempre fui como el pequeño retoño que estuve retoñando de todo ese poco de viejo, por así decirlo, que había en el grupo. Nosotros lo que hacemos es danza tradicional, procuramos al máximo de que nuestras danzas que nos dejaron nuestros ancestros, danzas como la Jota, danzas como Maquerule, danzas como Bambasú, que tenemos infinidad de danzas, como las hacían nuestros antepasados, procuramos al máximo de respetar como esa línea, tanto de planimetría, como de música, como de acciones. Es más, también lo implementamos un poco, porque bueno, todos saben que nuestra forma de expresarnos desde la voz, ¿cierto? No solo la corporalidad, sino desde la voz, desde nuestros gestos, es muy diferente a todas las zonas del país. ¡Sanjera, caro fúmate, sanjera, caro fúmate, sanjera! ¡Sanjera, caro fúmate, sanjera! Lo que tenemos nosotros los chocuanos, por ejemplo, como el grupo es netamente danza del Pacífico, nosotros tratamos de vivir las vivencias que se viven en el pueblo o en los pueblos chocuanos, llevarlo a una puesta en escena y desde ahí crear la danza. Entonces a través de la danza lo que hemos hecho es eso, reculturizar a los que no son de nuestra cultura para que entiendan, comprendan un poco y poder convivir como en un mismo espacio. Tanto así que hemos tenido durante los años mucha gente de aquí de Medellín que se interesa por la cultura afro, que se enamora. Es más, hay gente que ha ingresado al grupo que sabe más de la historia afro, de la diáspora afro, que nosotros mismos que nacimos y que somos netamente afro, ¿cierto? De sentir primero que todo identidad. Me siento como si estuviera en mi tierra, como si estuviera muchachita bailando, como si fuera un juego, obviamente pues organizado, planeado, pero de cierta forma hay como pasión, como esto es lo que me define. Esta es mi cultura, no tengo que decir mucho, o sea, no necesariamente tengo que decir mi nombre es Darlene porque cuando bailo lo expreso. El objetivo del grupo es rescatar esa oralidad tanto dentro de la danza como en la parte teatral. ¿Por qué? Porque las danzas chocuanas, por lo general, casi todas las danzas chocuanas llevan teatro. Casi todas llevan teatro. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Para que eso no se pierda, hacemos ese rescate. De eso ancestral lo traemos y lo mantenemos puliéndolo cada día para que esa esencia no se pierda. Eso es lo que estamos tratando de hacer, de conservar todos esos bailes, como lo decía la jota, la mazurka, la contradanza, el abusado, el maquerule, la danza, la polca, el tamborito, el alambre. Sí, toda esa gama de danzas. Deberíamos bailar para liberarnos, para expresarnos cualquier emoción, alegría, tristeza. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y nosotros lo que procuramos es tomar lo positivo que es nuestra cultura. Sabemos que los afros que fueron esclavizados no eran esclavos, eran reyes, eran reinas, eran gente de su tierra, que hacían cultura, que vivían su tradición. Entonces es tomar también esa representación afro y reivindicarla y revivirla a través de la danza, la música y todas las expresiones culturales. Aparte de los grupos que no hay en Medellín o por así decirlo en Antioquia, no conservan esta parte, esta tradición chocuana. Hay un solo grupo acá en Medellín que conserva eso que somos nosotros. Sí, yo siempre lo he dicho. Hay grupos que bailan música chocuana, pero no lo hacen como lo hacemos nosotros. Entonces a mí particularmente eso me enorgullece a la hora de yo bailar y expresar eso. Eso me enorgullece. Bueno, ha sido un proceso difícil porque culturizar a las otras personas de otras culturas es un poco complejo, ya que el desconocimiento nos lleva a veces a la denigración, ¿cierto? Pero a través de nuestro proceso de danza, porque igual no es solo danza, sino que también trabajamos un poco lo de la identidad, de sentirnos siempre apropiados de nuestra cultura, de lo que hacemos y sentirnos orgullosos principalmente. Entonces hemos con los años ido dándole a conocer a la gente qué somos, cómo somos, quiénes somos, por qué somos y por qué nos deben identificar como tal y respetar esa identidad que tenemos. Hay que ir rescatando todo eso, hay que ir rescatándolo, hay que ir rescatándolo y no dejar perder la traición, porque por medio de ella se puede lograr muchas cosas y se puede transformar muchas vidas jóvenes. A todas las personas indígenas, mestizas, afro, la invitación es a amarnos, amar nuestra cultura, amar nuestra tradición, amar nuestros antepasados y revivirlos día a día con nuestro quehacer. Invitar a aquellos también que no conocen, que ignoran un poco hasta de su propia ancestralidad, a que la conozcan, para que seamos y convivamos en una comunidad mejor, para que lleguemos un mensaje siempre de identidad y de respeto a esa identidad, a esa pluriculturalidad que somos. ¡Gracias! ¡Gracias!